Cornari avanza con la ruta declaratoria del Bosque Alto Andino y el Páramo de Sonzón. Después de Brasil, Colombia es el segundo país en el mundo con más diversidad de animales y plantas. Es por ello que las autoridades ambientales, junto a las instituciones locales y las comunidades, se han dado a la tarea de declarar áreas protegidas nacionales, regionales y locales con el fin de impedir la destrucción y desaparición de los recursos naturales que en ellos se encuentran. Primero, ya la corporación estableció como un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentra esta zona de páramos y bosques alto andinos. Estamos haciendo una socialización con la comunidad de lo encontrado en esa zona y la idea es darles a conocer a la comunidad qué es un páramo y qué es un bosque alto andino. Aclarando también que las partes altas del páramo fueron declaradas por el Ministerio de Ambiente y lo que pretende Cornar es establecer un área protegida de bosque alto andino que nos permita blindar más la protección de esa zona de páramos. A través de esta declaratoria se busca proteger un área de 40.000 hectáreas localizadas entre los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonzón. El páramo de Sonzón tiene muchos significados y significantes que son necesarios entrar a protegerlos. Entonces yo creo que eso fue muy importante. Dos es que se estableció básicamente como la línea de tiempo frente a qué ha hecho Cornare, frente a cuáles son los procesos que ha venido desarrollando con la comunidad y sobre todo ha aclarado las inquietudes frente a su accionar en todas las comunidades rurales que es donde más nos ha inquietado pues como a las diferentes instituciones. Es decir, si han tenido en cuenta o no a los campesinos que están directamente afectados o que se van a ver afectados. No, yo creo que eso es un mal término decir afectados, que se van a ver beneficiados con la delimitación del páramo. Y pues por último yo creo que también es un encuentro muy importante porque nos permitió a todos de alguna manera entrar a esclarecer cuál es el papel real que juega la normatividad, las competencias de las partes y la importancia de poder conversar y que se tenga de una vez por todas el plan básico de ordenamiento del territorio del municipio de Sonzón. De las 640.439 hectáreas que se encuentran en Antioquia, 146.000 hacen parte de la jurisdicción de Cornare, puesto que la corporación junto a las instituciones locales y organizaciones comunitarias ya han definido un 18% del territorio como área protegida. Tenemos que seguir haciendo otros talleres con otros sectores, entonces ya sigue la comunidad y acercarnos a las salas veredas, explicarles a ellos, también recoger sus inquietudes y sus propuestas, entramos a hacer una consolidación de esa información, la procesamos y volvemos a hacer otros talleres explicándole lo que recogimos de las diferentes entidades porque eso fue también una de las inquietudes que plantearon, que en Argelia que dijeron, en Nariño, en Sonzón, es socializarles a todos los planteamientos de los distintos municipios y de las diferentes organizaciones. El próximo taller de socialización de este plan se llevará a cabo el día jueves, 13 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en la Ciudadela Educativa y Cultural El Agu. ¡Gracias!